¿Sabían ustedes que con solo 10 minutos al día podemos ejercitar 57 músculos de la cara y el cuello? Y rejuvenecer hasta 3 años, yo quiero saber todo. Y para eso le vamos a dar los buenos días a Adriana Varón y a mis modelos, que hoy nos vamos a poner todos muy jovenazos. Buenos días, ¿cómo estás Adriana? Hola, buenos días Carla, buenos días Carlos, buenos días Raúl. Así es, desde su casa usted va a tener un yoga facial. Y es muy sencillo, sigan estos pasos. Perfecto, pues ya estamos listos. Me dijeron que necesitábamos papas, que aquí las tenemos, hielos y una cuchara, ¿es cierto? Así es, así mismo. Todo lo tenemos desde la casa. Entonces vamos a comenzar a estimular nuestro cuello de esta manera, inclinando nuestro rostro y alineándolo con nuestro hombro derecho, vamos a inclinar luego hacia atrás y vamos a hacer esto por 6 y 8 segundos. Lo mismo lo vamos a hacer con el lado izquierdo. Una vez hagamos este ejercicio, todo el cuello con la clavícula se va a estimular y va a hacer que su músculo vuelva a activarse. Este es un súper ejercicio. Y para cerrar, vamos a coger la cucharita, por favor. ¿Cuántas veces hacemos? Adriana, perdón, ¿cuántas veces hacemos este movimiento? Lo puedes repetir 3 veces por 6 y 8 segundos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces si ven, van a sentir la tensión. Ok. 8, 9, 10. Sí. Luego ponen su cucharita y la vamos a deslizar por nuestro cuello, llevándola hacia la oreja. Si notan, está fría y esto va a ayudar a tonificar también nuestra mandíbula. Y de paso vamos a ejercitar nuestras líneas de expresión. Oye, esto es un yoga en casa. ¿Vengo ayuda para la papada? Claro, que sí, también trabajamos papada. Sí, ayuda con la papada. Luego vamos a dar el beso de Marilyn o el beso al cielo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a inclinar nuestro cuello hacia atrás, ¿ok? Y vamos a lanzar 10 besos al cielo. Así mismo. Estamos mandando besos al cielo. A eso mismo estamos ejercitando todo. La garganta, el cuello. Arribamos con nuestras líneas de expresión. Ejercitamos pómulos. Y todo esto en 10 besos al cielo. Sí se siente, ¿eh? Impresionante cómo fortalece todo esto. Sí se siente cómo se estira uno aquí, exacto. Cuando lo llevas hacia atrás, se siente la presión aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sellar este tratamiento con un hielo en nuestros labios. Lo que va a hacer es que conecta el frío con el ejercicio anterior. ¿Cómo es? Ponla a ella grandota para verla, señora directora. ¿Cómo hace ella con él? Sí, yo tampoco lo he hecho. ¿Cómo es? Ajá, ok. ¿Y esto para qué era, Adriana? Esto nos ayuda a estimular todo lo que es la parte de la mandíbula, ejercitando nuestros cuellos y así mismo nuestros pulmones. Porque de paso lo que vamos a hacer es soplar hacia el cielo también con fuerza. Soplan. Y van a ayudar a que los pulmones en esta época cojan más fortaleza. Ah, pues buenísimo. Entonces hacemos estos ejercicios 10 minutos al día y dicen que podemos rejuvenecer hasta 3 años. ¡Guau! Buenísimo. Sí, y por último pueden sellar, exacto, con ciertos palmoteos, que es un yoga en casa. Palmoteos de esta forma ayudamos con nuestros pómulos, con nuestra garganta, giramos nuestro cuello, estiramos nuestros hombros a la altura. Lo hacemos unas 3 veces repetitivas y sellamos con la papita debajo de los ojos para ayudar con las ojeras o las bolsitas que se hacen allí. Por el cansancio, el estrés o el no dormir bien. Tengo una pregunta, tengo una pregunta, hablando en serio, mi corazón. Esto de la papa, ¿en qué parte del ojo precisamente? ¿En el ojo completo? ¿En el párpado? No, debajo del ojo, exacto, Carla. ¿Debajo del ojo? ¿En la papa? Ahí donde está la sojera. ¿Cómo lo está haciendo Carla? Exacto. Tal cual, eso nos va a ayudar a relajar los ojos del cansancio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adriana. Ya nos vas a ver en unos días, tres años más jóvenes. Gracias por ayudarnos. Te mandamos un abrazo.